Llegó el super pegamento T8000 a Técnica X. Les comento, es un pegamento de múltiples aplicaciones, en especial, se puede decir que para electrónica y microelectrónica. Les comento algunas características. Es super rápido, es un pegamento que se puede decir que es suave. Prácticamente no tiene color, tiene infinidad de aplicaciones, yo lo nombré la de electrónica, pero bueno, tiene infinidad de aplicaciones. No tiene olor este pegamento, eso es algo muy interesante también. Y además, sirve para algunas reparaciones de equipos que son resistentes al agua. Este super pegamento es de muy baja densidad, fíjense. Como aprieto el empaque y no demora en presionar y vuelve a la posición inicial que tenía antes. Además, es perfectamente reutilizable gracias al pico que tiene. Si se puede apreciar, es extremadamente delgado y además tiene esta pequeña varilla que impide que se pegue el pegamento en todo este sector. Cosa que con otros pegamentos no pasa. Terminamos desperdiciando mucho material, ya que este termina empapando todo el pico y tenemos que desperdiciar una gran parte. Y a veces hasta tenemos que cortar el pico del contenedor. Yo acá estuve probando uno y fíjense que está en perfecto estado el pico. Para ver un poquito la textura del pegamento cuando ya se ha secado, fíjense. Este pegamento no es un cemento de contacto, pero tampoco es un cemento instantáneo. Es decir que mantiene de alguna forma propiedades muy positivas de esos dos tipos de pegamento. Este superpegamento es muy recomendable para el uso también en la telefonía celular. Fíjense que lo delgado que les decía de este pico, ahí se puede apreciar, es especial para poder pegar todos los bordes. Yo acá les muestro. A donde va a ir apoyado el display del teléfono celular. Fíjense que el recorrido que hace es perfectamente parejo. Y prácticamente no hay desperdicio material. Ahí se alcanza a apreciar. La verdad que hace unos trabajos de muy buena calidad y muy finos y muy detallados. También se puede utilizar en todo lo que es maquetas. Porque también la superficie que podemos cubrir son muy delicadas. Y no tenemos desperdicio de material. Algo muy interesante a diferencia del cemento de contacto es que este no quema. Si alcanzan a ver, no hay manchas blancas. Como ocurre con algunos cementos de contacto que producen una quemazón y dejan blanco el material. Para el sellado de carcasas en electrónica también es muy bueno. Totalmente neutro. Dejamos fijar. Y listo el pollo. También es muy útil en los equipos que han perdido su sellado de seguridad que son resistentes al agua. También podemos llegar a reconstruir todas esas juntas que han sido dañadas. Haciendo una aplicación exterior. O desarmando el equipo. Y haciendo un burlet interno. Esa es otra opción también que tenemos. Para todo este tipo de aplicaciones anda bárbaro. En el caso de las botoneras enterizas. Como en este caso en esta batería o alguna otra herramienta eléctrica. Este pegamento tiene la suficiente flexibilidad como para poder volver a pegar si se nos desprende justamente esta tapita. Y que mantenga justamente esa elasticidad necesaria para que los botones se puedan mover. Cosa que puede ocurrir que con otros pegamentos un poco más rígidos. Un poco más duros. Podemos llegar a pegarlo. Pero después nos complica el movimiento del pulsador. Así que en estos casos. El T8000 también nos puede venir bien para hacerle mantenimiento a nuestras herramientas eléctricas. Muy bien. Tiempo de secado. Acá viene la gran pregunta que muchos ya hicieron. En una hora, dos horas. Se puede decir que seca. Pero el secado óptimo lo hace en 48 horas. Bien. Es decir, para el caso de las pantallas de teléfonos celulares. Sería lo ideal dejarlo las 48 horas. Ya que es cuando este pegamento logra su mayor fraguado. Y permite que las pantallas puedan después resistir un poco mejor a todo lo que sea golpes, impactos. Que justamente está diseñado también un poco con esa finalidad. Y también va a lograr el mejor aislado hermético en cuanto a la humedad. Si lo podemos dejar 48 horas, vamos a andar muy muy bien con el T8000. Estas son algunas de las aplicaciones en las cuales les estaba comentando a ustedes. Pero bueno, también ustedes son profesionales cada uno en sus áreas. Y también encontrarán qué tipo de utilidad le pueden dar a este pegamento de baja densidad. Atención. Atenti. Atenzau. ¿Dónde lo pueden conseguir? Bueno. Abajo voy a dejar justamente un enlace. Por lo menos para los que están en Rosario, Argentina. Después veremos algunos otros lugares que por ahí vayan indicando dónde los pueden conseguir. Les dejo un saludo para todos. No olviden suscribirse, darle like, comenten si tienen algunas dudas o cuestiones que quieran plantear. Y bueno, no se olviden que estamos todos aprendiendo y viendo productos nuevos. Cómo podemos utilizarlos, cómo podemos mejorar en todos nuestros trabajos. Les dejo un gran saludo, amigos. Esto es Técnica X. Chau.